Un duro reclamo a entidades del orden nacional hizo la representante por el Departamento de Córdoba, Saray Roballo Bechara, pues en una parte del documento del Plan Nacional de Desarrollo se menciona que el río Magdalena estaría ubicado en el Departamento de Sucre. A través de su cuenta de Twitter, la representante escribió, Los planes de desarrollo no se pueden hacer desde Bogotá. El no conocer el territorio da para que en el Plan Nacional de Desarrollo se hable del río Magdalena en el Departamento de Sucre. Increíble. En otro trino, Roballo Bechara le reclamó de manera enérgica al Departamento Nacional de Planación, puesto que en una parte del documento se mencionan unas vías, las cuales ya existirían en el Departamento de Córdoba. Hay que ser sinceros con las gestiones y enfocarnos en las necesidades que no han sido resueltas, expuso la congresista por el partido de la U. Recordemos que el Congreso fue citado para este martes, día en el que se iniciarán las sesiones extraordinarias que fueron convocadas por el Ejecutivo y en las que se debatirán, entre otros, el Plan Nacional de Desarrollo y la Reforma a la Salud.